Es que toda la gente que está aquí, esto no es una misa suya, toda la gente que está aquí está rezando por usted, y usted está rezando por todo el mundo, está la belleza de nuestra catolicidad. El protestantismo es una relación muy individualista, y resulta que nos hemos vuelto protestantes. Esa relación, cuando le dicen, no, porque yo no tengo, yo y Dios, dos y yo, bueno, está bien, pero ya tú lo dijiste, tú y Dios, no tienes más nadie contigo. En la iglesia católica somos Dios y nosotros, Dios y nosotros. Por eso, no es la misa por mi mamá, ustedes rezan por mi mamá, y yo rezo por sus mamás. Y eso es lo que había, el católico no le acaba de entrar. Si usted está por allá, ¿esa es su misa? No, no, es nuestra misa. Yo sé que esto no se los dicen, y que los curas nos hemos acostumbrado, pero es una falta de que nosotros no le hayamos hecho ustedes hincapié en este factor. ¿Por qué? ¿Qué significa ser católico? Me voy a preguntar, porque yo soy cristiano, pero porque yo no soy cristiano no católico, que nosotros le llamamos protestante, que no es el mejor término, ¿no? Porque yo no soy cristiano no católico, porque yo un día escogí ser cristiano católico. Bueno, en el caso de muchos de nosotros, no tuvimos mucho que decir, porque somos católicos de tradición. Pero nos dijo el Papa Benedicto, todavía vivo, cuando era cardenal, dijo que el cristiano del siglo XXI, este en que estamos, teníamos que pasar, todavía no lo hemos hecho, de un cristianismo de tradición a un cristianismo de convicción. Y las circunstancias nos están llevando por ahí, porque había mucha gente que se bautizó, hizo su primera comunión, se confirmó, y hoy no es católico, hoy es protestante. Que él lo llevó a negar su catolicismo y a abrazar el protestantismo. Pues una concepción de la vida y de la relación con Dios. Y el protestantismo, en su concepción, en su visión de Dios, es muy individualista. Fíjense que es la iglesia de Country Club, la iglesia bautista de Country Club. La iglesia bautista de Country Club tiene que ver con la iglesia bautista de Carolina. Y es la fuente de agua viva, punto. No hay una unidad universal. Nosotros pertenecemos a una iglesia que es universal. Y en un momento dado, que ese era el valor del latín, todas las misas del mundo se decían en el mismo idioma. Y si usted lo sabía, si más o menos sabía lo que era, usted podía ir a donde quiera. Ahora no, porque ahora yo voy, por ejemplo, a Bulgaria. Es en Búlgaro. Pero si usted conoce su misa, usted la puede seguir mentalmente porque no cambia. No cambia. Y usted va a ser bienvenido en esa casa que es una de las muchas casas que yo tengo en el mundo. Y en cada una, usted es bienvenido porque usted es parte de una familia universal. Y eso se dice y se hace. ¿Cómo? Sentándonos juntos. Pero en el momento que yo estoy por allá y el otro está por allá, para que nos vamos a dar la paz. Que lo he dicho mucho, pero para los que no vienen aquí asiduamente, hay un libro ahí arriba que no lo ponemos. Lo vamos a poner cuando empieza la parte eucarística. Se llama el Misal. En ese Misal están las oraciones que decimos en la misa. Pero hay unas letritas en rojo que se llaman rúbricas, que es la que nos dice a nosotros, los celebrantes, cómo hacer las cosas. Para que tú no lo digas de una manera, pero en algún momento eso, y el sacerdote une las manos. Y eso no es negociable. Todo el mundo une las manos. Y hay una rúbrica cuando el sacerdote viene a dar la paz que dice, la paz esté con ustedes, con vosotros y con tu espíritu. Y dice, si el sacerdote lo cree oportuno, invitará a los fieles a darse la paz. Es lo único que es opcional. O sea, yo tengo la opción de que ustedes se den la paz o no se la den. Los que ven IWTN, ¿quién ve aquí IWTN? Espero que vean IWTN. Ellos no se dan la paz. Y ustedes ahí dicen, the Lord be with you and my spirit. Lamb of God, ellos no la dan. Tienen una razón, una razón muy poderosa. Pero ellos no dan la paz. Y yo creo que si yo voy a, si fuéramos sacerdotes consecuentes con lo que es la liturgia de la iglesia, en una iglesia donde la gente uno está aquí y el otro está allá atrás, ¿para qué usted va a dar la paz a la gente? ¿Para qué para estar correteando de aquí para allá? Si dice la liturgia que usted no tiene, es a la derecha y a la izquierda, ni para atrás ni para adelante. Yo me viro, la paz sea contigo y con tu espíritu. Aquí la gente se desea cumpleaños, que se dé pésame. Eso no es una paz liturgia, es una paz social. Para eso usted sale después. Pero, si tú no te quisiste sentar con Viviana, porque tú no estás por ahí atrás sola, para que te aceptó la paz, entonces tú vas a venir corriendo para acá. Por lo tanto, todos estos señores es de sentido común. Y yo lo digo, yo invito. El día que la gente no se siente, me van a ver que diga, el Señor está con ustedes, Cordero de Dios. Y no se la dé, porque usted está haciendo algo porque le dio la gana, no porque yo se lo dije. Porque, fíjate que ese diácono, los invitaba y dice, ahora desen fraternalmente. Yo los invito a darse esa paz. Si yo no los invito, ustedes no tienen por qué hacerlo. ¿Verdad que? Conoce tu fe. Hay un programa muy bueno en IWTN, mi querido amigo Padre Pedro Núñez, que es, conoce tu fe católica. El católico no conoce su fe. Por eso es que tenemos a América Latina volviéndose protestante. ¿Cuál es la frase que yo les digo mucho? ¿Cómo es, Tania? ¿Cómo es la frase? ¿Católico qué? Católico ignorante, posible protestante. Claro. Usted no ama lo que usted no conoce. Y te aburre. Ay, que la dice muy aburrida. Lo que es aburrido es usted, que no conoce su fe. Porque conocer su fe es amar su fe. Y ninguna fe cristiana es tan completa como la fe católica. Tiene de todo, pero de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué la gente no ha tomado de tiempo? Una gente tiene 72 años y lo que tiene de conocimiento de su fe es el catecismo que se aprendió, que los barrios no lo llevábamos aquí en un librito en el porcío. Imagínate, desde los 7 años, tú no has cogido un libro en tu mano para conocer tu fe. Aprendiste a leer, escribir, fuiste a la universidad, aprendiste una carrera, aprendiste celular, aprendiste a conducir. 20.000 cosas en el mundo. Pero lo que me lleva a mí a Dios y me asegura la vida eterna, nunca lo aprendí. Ustedes me entienden, ¿verdad? Por eso es que estamos como estamos. Íbamos para aquí, íbamos para allá, y entro aquí, y entro allá. El valor de la comunidad. Y les digo, ustedes me van a recordar a mí con el tiempo. Eso lo van a, seguro, eso lo hacen mañana. Cuando se oye, el Padre nos hablaba tanto de esto. Y una cosa es, una de las cosas fue la comunidad. Y esto, aquí nos estamos nosotros, como dicen los americanos, dándonos un tiro en el pie. Nosotros no estamos haciendo comunidades de fe en nuestra parroquia, y eso lo vamos a pagar caro. Lo mismo, vengo aquí, que me voy a la de la esquina, y lo hacemos comunidad. Y si usted no tiene comunidad, usted se muere solo. A mí me estaban diciendo, porque aquí últimamente viene mucha gente a su veletorio, porque no vienen a esta parroquia, pero quieren que los velemos aquí. Dicen que les gusta como velemos a los muertos, pero me gustaría más con los vivos, pero sí, por lo menos por los muertos, ¿no? Y entonces, le digo esto para que ustedes vean, y me dio mucha lástima, porque me dijo, Padre, es mi esposo, y lo encontramos muerto hace un día, ya estaba muerto nadie, no se había enterado. Porque el que vive solo, muere solo. Y el otro día, creo que fue, no era, era tú, Rafa, o era Agustín. Era Agustín. Un funeral que había 12 personas. Y de las 12 personas, convulgaron dos. Es que dos y dos dan cuatro. Tú no puedes pedir a la gente que vaya a tu funeral, cuando tú nunca hiciste comunidad, ni en tu vecindario, ni con tu familia, ni con tu parroquia. Yo le digo, se murió fulano de tal, y quedó fulano de tal. Ahora, cuando aquí hemos dicho, murió fulano, porque es lógico, es que siembra, cosecha. Se lo digo, hermanito, porque esto es parte de nuestra fe católica. Una, santa, católica, y apostólica. Y son cuatro adjetivos, que definen la iglesia nuestra. La definen. Características de la iglesia. Y yo, ¿a qué es católica? Nosotros no tenemos que Dios. Confiesa que ninguna iglesia tiene el nombre de su cura. Aunque, nada, vamos a la iglesia del padre fulano. Si, por eso no. Las parroquias tienen el nombre de santos, y cada uno está muerto hace tiempo. Sin embargo, confiesa que las iglesias, tú vas por ahí, dice, la iglesia del pastor, fulano, fulana, ellos son dueños de las iglesias. Ellos son dueños de esas iglesias. Yo no soy dueño de esta parroquia. Ustedes son más dueños de esta parroquia que yo. Porque ustedes se van cuando les da la gana. A mí me llaman a meter aquí mañana para la iglesia de Santa Eduvige. Y yo le cojo mis cuatro trapos y me voy. Esto está intrínseco. Y sin embargo, ellos, que no tienen lo que nosotros hacemos, hacen más comunidad que nosotros. Y son esas cosas que tenemos que volver a recobrar, porque ya lo estamos pagando. Ya lo estamos pagando. Y yo veo que si esto sigue igual, ya lo está pasando. Están cerrando parroquias. En el mundo entero están cerrando parroquias. Porque, y no hay duda, que en América Latina ha habido un gran avance del protestantismo. No tenía por qué haber sucedido. No tenía por qué haber sucedido. pero nosotros y ustedes hemos hecho eso posible. Hemos querido hacer iglesia. Hacer comunidad. Ser parte de una familia. Lo mismo aquí, que allá, que allá, que vengo, que voy, que otro. Entonces, los curas no podemos contar con alguien, porque cuando yo estoy entusiasmado con Viviana, Viviana se me desaparece. Imagínate, entonces, tengo compañeros, perdónenme estas palabras, pero, es que, es así, empezamos el año, y hay que poner las cosas acá, dos o tres conferencias. Willy, yo, ya yo estoy aquí, yo no sé qué hacer. Hoy viene esta persona, viene este señor, viene este muchacho, se catequita, y de pronto se me fuma. ¿Sí? Lo cura se cansa, se sabe lo que estamos haciendo. Lo que nunca debemos de hacer, ¿eh? No estamos haciendo nada. La misa es a las siete, media hora, no hay predicación, para no que la gente no se entusiasme, váyanse pronto, apago las luces, y cada uno para su casa. Ahora yo le pregunto, ¿así se puede? Pero para que yo me voy a entusiasmar con Aleida, si de pronto Aleida se desaparece. Cuando yo contaba con Aleida, que cantaba en el coro, que de pronto coge su guitarra, y ahora ¿dónde está? En la parroquia. Pero vean acá, si ya me dijo que iba a estar todos los días aquí a las siete, con la guitarra. No hay compromiso. Y se los digo porque, esto no me toca a mí, esto le toca a ustedes. A mí me toca poner los medios, a ustedes les toca aprovecharse de esos medios, y hay que comprometerse, y serle al en el compromiso. Es decir, si le pide padre, yo estoy aquí, y hay gente que, si ellos hicieron los cuentos de horror, hay gente ministra de la Eucaristía. Hasta diáconos. Ahora en este verso, estamos encontrando que se han ido diáconos con toda su familia, sin decirle nada a nadie. ¿Pero qué es eso? ¿Usted era diácono de una comunidad cristiana? ¿Usted ejercía la diaconía? No, que la cosa está muy mal en Puerto Rico, pero es que usted no es alguien más, usted es un diácono de una comunidad cristiana. Así estamos. Entonces, así no se puede hacer iglesia. Y eso es lo que yo le digo, pero yo siempre digo, siéntense juntos, compartan, comprometanse con su fe, en un sitio, con alguien, con un compromiso, y ayúdenos a nosotros, ayudarlos a ustedes. Porque si ustedes no nos dan, pero de una manera, hermano, piénselo, no se diga algo que usted no está, claro que hay momentos, pero no así como la gente lo está haciendo, que uno diga, si yo di fulano, ¿dónde está? No sé, se fue, pero habló con alguien, no. Imagínense si ustedes preguntan por mí, ¿de este padre Will? Yo no sé. Él dejó aquí al padre Rafi. Dice, pero ¿quién es el padre? Bueno, por la falta de respeto de ustedes, por eso es que yo dejo una carta. ¿Ahora ustedes de una que puse una carta? Porque ustedes tienen el derecho, a saber dónde yo estoy. Yo puedo, o sea, por la falta de respeto, que ustedes eran el domingo, y el parroco nuestro, ¿dónde está? Él se fue. ¿Y a dónde se fue? Ah, yo no sé. Él les dejó un cura, pero ven acá. ¿Ese es el problema? No, ¿eso le falta de respeto a ustedes? Pero a los niños les falta de respeto a ustedes. ¿Qué? ¿Ustedes? ¿A mí? No sé, cariña, mire el padre. Porque no, no, ustedes ven aquí, ahora mismo, yo no estoy, este fin de semana, bueno, yo estoy con mi familia. Yo siempre les digo a ustedes dónde estoy, no les doy muchos detalles, para que no se me aparezcan dónde estoy, pero, pero, por lo menos, para que sepan, eso se llama, decencia, cortesía, educación, atención y sentido de comunidad. Y termino con esto. Mi mamá nunca me dijo, ella nunca, pero mami voy a salir, nunca me dijo a dónde. Me dijo, cuídate, te cuidao la calle, por favor. Y ya, y dice, no te preocupes, que yo voy a llegar, si yo voy a llegar a la tarde, yo te voy. Claro que tengo cincuenta y pico, sesenta años, pero yo no tenía por qué decir, pero es una cortesía con mi mamá, que yo le diga, yo vengo a comer y yo no me aparezco. Después le digo, yo te quiero mucho, si me quieres no me hagas sufrir, la madre que te está esperando para comer y tú no te apareces, pobrecita, le cae mal lo que había comido. Son cosas muy prácticas, hermano. Y nosotros como que se nos chispoteado la cosa, y creemos que esto, no, 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 así no es, así no es. Y fíjense que en la Biblia, en la Santa Escritura, Cristo le dice, quédense aquí que yo voy a tal lado. Cristo siempre se está dando. Por eso es que cuando vienen con la samaritana, se extrañó que estuviera hablando con una mujer, porque lo sabían todo. Es parte de vivir en comunidad. Y les digo esto para que cuando ustedes vienen y dicen, mire, siéntese para adelante, venga conmigo, siéntese aquí, quite las dichosas carteras esas de los lados, porque a veces la gente le da pena porque hay una cartera, y cuando usted pone la cartera al lado, suyo, es como que eso está tomado, porque por un fantasma, porque si no viene nadie, ponga la cartera debajo del banco, para que ese asiento está, y para que se puedan, así que vamos a pedirle, ya estamos empezando un año, ya empezó el año ordinario, está todo en verde, vamos a hacer comunidad este año un poquito más, a comprometernos con nuestra fe, y nuestra gente, nuestra fe se encarna en una comunidad, y pida a Dios que hagamos comunidades, donde la gente que está buscando a Dios, a través de la gracia de Dios, pero de nuestro testimonio de vida, lo encuentre, y quien dice amén. 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 Este es el día de esta estrella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años, Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo, para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Eli, Joflín y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Me da vida, confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Te ofreceré, Señor, un sacrificio Te ofreceré, Señor, un sacrificio ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor Te ofreceré, Señor, un sacrificio Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre Te ofreceré, Señor, un sacrificio Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo En medio de su templo santo que está en Jerusalén Te ofreceré, Señor, un sacrificio Ahora, hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio ¡Aleluya! 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 El reino de Dios está cerca, dice el Señor Arrepiéntanse y crean en el Evangelio ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En mi mente, en mi boca y en mi corazón Esté siempre la palabra de Dios Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios ya está cerca Arrepiéntanse Y crean en el Evangelio Cuando Jesús Caminaba Jesús por la orilla Del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme Y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago y a Juan Hijos de Zededeo Que estaban en una barca Remendando sus redes Los llamó Y ellos Dejando en la barca a su padre Con los trabajadores Se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los hablados con su pueblo Aleluya Y su palabra nos enseña Aleluya Los hablados con su pueblo Aleluya Como se habrán dado cuenta Por el color que estamos utilizando En esta liturgia Hemos comenzado el tiempo ordinario De hecho estamos en el lunes De la primera semana del tiempo ordinario El tiempo más largo que tiene la iglesia Y es muy Muy visible por el color verde Hemos dejado el color blanco Del tiempo de navidad Que fue precedido por ese color violáceo O azul Oscuro Para entrar en el blanco Era viento blanco En el tiempo de navidad Ahora volvemos al tiempo ordinario Por un poquito de tiempo Porque ya con el miércoles ceniza Entraremos en el violeta El morado ese fuerte Y estaremos así todo el tiempo de cuaresma Interrumpido de vez en cuando Por fiestas de santos mártires O de santos Que entonces ese día serán blancos o rojos Pero los colores predominantes De estos días van a ser ahora verdes Y comienza para mí el tiempo más hermoso Porque si bien yo les he dicho que A veces la palabra La palabra ordinaria Como nosotros la usamos para algo que no tiene importancia Y es una lástima Porque la connotación que tiene en el mundo No es la connotación que tiene en la liturgia Por eso yo llevo mucho tiempo decirles Que hay que aprender el idioma de la iglesia Porque en el idioma nuestro Castellano O en inglés La palabra ordinaria Ordinario es algo que No tiene mucho valor Sin embargo en el idioma de la iglesia Es una palabra muy hermosa Muy profunda Es el tiempo en que nos enseñan a ser cristianos En el tiempo ordinario Y comienza el tiempo ordinario Y fíjense que comienza Con dos frases Dos frases y una palabra Dos palabras y una palabra La primera es Arrepiéntanse y crea La segunda es Sígame Y creo que con eso usted tiene para todo el año Porque El no arrepentirme El no convertirme No me permite seguirlo ¿Por qué ustedes y yo no seguimos a Cristo Como Cristo se merece? Porque hay cosas En nuestra vida Que no están convertidas a Dios No nos hemos Y no nos arrepentimos Todavía estamos agarrados Directa o indirectamente Porque uno tiene que conocerse Por eso es tan importante No tener jueguitos con uno Solo nos encanta jugar Con nosotros mismos Y por ende Con Dios también A los escondidos Yo le digo esto A los otros Y digo sí Pero no todo Pero usted no haga Una conversión Y usted se arrepienta De algo De manera que lo quiera cambiar Usted no lo va a poder seguir Porque una vez que te Te abalances Que te pongas a seguirlo Va a venir el otro Y va a decirte No espérate un momentito Venga casi Tú y yo no hemos terminado esto Y te vuelve a echar para atrás Y piensen en este momento Cuando usted se decidió Pero nunca lo llevó A conclusión Yo estaba hablando De la gente que se va Y piensen Porque hay gente Que tiene muy buena intención Muy buena intención Pero la santa Teresa de Jesús La santa Decía Que el piso El pamento del infierno Estaba hecho De buenas intenciones Piénselo usted Yo como lo pienso Yo voy a hacer esto Voy a adorar más Y inmediatamente La modorra de dormir El que estoy cansado El que quiero ver la televisión El que no sé cuánto Y cuando viene a ver Las ganas Se fumaron Y pasa en la vida religiosa Y nos pasa a los culos Y le pasa a los obispos Y le pasa al papa Porque uno tiene que estar Arriba de uno Por eso Que le arrepiéntanse Y conviértanse Eso es todos los días Eso es todos los días Y como decía yo El otro día Que hablaba De los misioneros Que hemos dejado palabras Como Vamos a que la gente Se arrepienta La gente No, pero que la gente Yo que me toca arrepentir Yo me tengo Que convertir Porque hay mucho Yo en yo Hay mucho de mí En mí Que me deja Pero cuando ve Que yo Veraderamente estoy tomando Este cerebro Y dice ¿A dónde tú vas? ¿Quién tú crees que tú te vas? No papito Tú me perteneces Lo que pasa es que Te estaba dando cuerda Pero ven para acá Que tú eres mío Y el seguimiento Se queda a media Las ganas tienen que ver Cuánta gente No entra al noviciado Y no se queda Estoy mal Ahora mismo Me está diciendo Ángel ¿Cuántos entraron? Al general Se encuentran ¿Cuántos? 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 Entraron como cinco ¿No? ¿Ves? Este año No entró ninguno Este año Seminario No entró ninguno Miren La cantidad de jóvenes Que hay en este país Y son la pastora juvenil Usted me va a decir Camique En todos esos miles De jóvenes Que están En las parrocas No entró Uno Al seminario O sea Que Cristo Este año No llamó nada De sacerdocio Entonces Cristo Está Al revés Una iglesia Que necesita cura Y nadie Quiere ser cura Yo no sé Lo que ustedes Van a hacer ¿Quién va a cruzar? ¿Me está diciendo A mí Que todos los jóvenes De esta actidiocesis Yo les voy a hablar Que yo sé Como de pozo De asigo O sea No ha habido Uno Si no hay Claro que sí Pero no están Arrepentidos De la vida Que llevan Ni quieren Convertirse De esa vida Entonces ¿Cuáles son Los criterios? Es que padre A mí me gustan Las mujeres Y a mí que me gustan A mí me gusta El granito Ese no es El criterio Para usted Para usted decidir Si va a ser sacerdote Cuando yo estaba En el colegio Que hoy estaban Pensando mucho En ellos Los hermanos De la salle Era cuando el mundo Era católico Hubo un momento Que el mundo Su catolicismo Lo tenía bien pensado Y los que fuimos A colegios católicos Cuando los colegios Eran católicos Yo creo que Los colegios católicos Quedan muy poquito Claro había más religiosos Había más sacerdotes Había más hermanos Y yo me acuerdo Que nosotros teníamos Un día en el colegio Que todo el mundo Se tenía que hacer La pregunta Y Dios me habrá Llamado Por eso es que había Porque claro que había Pero es que usted Nunca se hace esa pregunta Porque usted dice Que a usted le gustan Mucho las mujeres Que yo me alegro Mucho que le gusten Las mujeres Si usted es hombre Esa no es la premisa Es Me estará llamando A ser sacerdote ¿No? Y fíjese que esto No es cuestión de Arrepiéntete Y conviértete Porque estás en droga Eso es lo más elemental Pero hay un momento En la vida de uno Que ni estás en droga Ni estás por ahí Fornicando Ni estás robando Ni estás matando Pero ya tú estás En high school Papo Ya tú no estás en kinder Entonces las preguntas Son diferentes ¿Acaso yo no tengo Que arrepentirme De la vida Cómoda Que llevo Que no me permite Dar el paso Heroico De santidad En mi vida Porque también Eso es Hay que arrepentirse Porque una vida Burguesa Cómoda Olvídate que de apóstol No vas a tener nada Porque no ves que Para ser apóstol Y ser Y apóstol Es ser testigo De Jesucristo Y discípulo Hay que negar Muchas cosas Y la vida Burguesa La vida No pega Es que yo quiero Pelar Una pega De hierro Con superficie De cerámica No pega No pega Porque no es para eso Y usted va viendo Como usted va subiendo La Lavar Y después Eso después Debo arrepentirme De que yo no le di a Dios Lo que me pidió ¿Cuánta gente Dios le está pidiendo Un poquito más Y no se lo quiere dar? Porque como ya van a misa El domingo No hacen nada malo Y el domingo Comulga Ya no hay más nada Que darle a Dios ¿Y qué le dijo usted eso? Si Dios todos los días Nos pide algo ¿Y saben qué? Si no se lo han dicho Se lo voy a decir ahora Dios cada día Le va a pedir más Si es que usted Tiene una relación Con Dios No es que usted Se fabricó ahí Para sentirse Que usted está cerca De alguien Que no, no, no Dios pide Dios pide Porque Dios es un Dios soloso Y Dios quiere mi vida Dios no quiere un rato Dios no quiere Que Dios esté con un librito No Dios quiere la vida Y Dios no se va A satisfacer Hasta que no se la des Si lo dice Pablo Ofrezcan su vida Como ofrenda Agradable a Dios Esa es la ofrenda Que él quiere La vida hermano Hay gente que está Dando el mínimo Y no está dispuesto Ni a arrepentirse De esa actitud Tan como noticia Como noticia Ni convertirse de ella Entonces El seguimiento Se desploma No puede haber seguimiento ¿Con quién? ¿Se cuenta Jesús Hoy en día? Aquí hay varios hombres Si hay algo Que la iglesia Hoy Y hubo un momento Que lo hubo Yo tengo que Reconocer aquí Especialmente Por ejemplo Un padre En el capó Que logró Que lo que Eso trajo Hombres de iglesia Hombres de iglesia Yo me acuerdo Yo era un muchachón Pero se cuenta Que en un momento dado Aquí hubo una convención Yo me acuerdo Porque Yo creo que yo era Diácono así Que aquello fue Que el candelar Tenía los ojos así Porque se llenó El policía Roberto Clemente Tope a tope De pusillita Aquí han habido Momentos de iglesia ¡Uh! Un mundo mejor Con el padre Padre Posada ¡Uh! Padre Posada Llegó a tener Un programa de televisión Hombres 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 de iglesia Pero hemos entrado En otra crisis Un bache Otra vez Los hombres Que no La gente Comprometida Era gente Que Que pasaban los fines de semana En la casa de cursillos ¿Cómo usted cree Que se construyó La casa de cursillos? Con sedares Comprometidos Y ahí En cualquier semana Habían talleres De líderes Habían cursos De crecimiento La casa de cursillos De agua buena Eso era Un enjambre Ahora creo que No sé si va a alguien Porque estamos En un low Porque la gente Ha vuelto otra vez ¡Ay! No tengo un arco No sé cuánto Entonces No hay compromiso Y por eso Le estoy diciendo esto Porque comience el año Con unas palabras Muy claves Y no las manden Para África Y no las manden Para la Amazonas Y no las manden Para la gente Que está En las calles En drogas No, no Aplíquelas aquí En nosotros El arrepentimiento Y mi convención Para poder seguirlo Porque no es que usted No lo siga Es que hay cosas En nosotros Intrínsecas A nuestra naturaleza humana Que no nos dejan Que exigen Y piden su espacio Por eso es tan importante Se lo dije en su momento Que usted se conozca Que no esté jugando Como usted No ¿No qué? Usted sabe de qué pato Usted coge Hermano Claro que sí Pero soldados amizados No mueren en guerra Si a usted le gusta Dormir a la mañana Y son las 3 de la tarde Porque no usted se siente Yo ponle proteína Un día fatal Con el estómago Fatal El día de hoy Y yo le hice una cosa El diácono estaba ahí Y le dije No, no Padre quiere Porque yo estuve hoy malísimo Pero malísimo Malísimo del estómago Amanecido Indispuesto Con un jaleo Y una cosa horrible Y yo tenía Hoy el lunes Y le voy a pedir Ernesto Por favor El esto es muy bien Y yo estuve ahí Estaba mareado O puede ser Como es el estómago Que es muy caprichoso Y le dije No No, yo voy a hacer El rosario Lo ayudé un poco Porque estaba medio mareado Y entonces Pero yo lo recé Y estaba aquí Porque ¿Qué es lo que Me pedí el cuerpo? Me quedé ahí Hoy no es domingo No es fecha de obligación Yo soy el parro Así que yo mando aquí Por lo menos Yo me hago la ilusión Que yo mando aquí ¿Me entiende? Y entonces yo hubiera podido Pero no Tú no quieres Allá va Y saben que me siento Divinamente Porque yo sé Por donde le entra El agua al copo La cuestión es Que te quieren Paralizar A normal Y van a usar No nada exterior Van a usar Lo que ya tú tienes Allá adentro Que no es de Dios Pero está con nosotros Y se disfraza Oye Que somos bobos Que no nos damos cuenta Por eso me tengo Que arrepentir Y convertirme De esa modorra Que tenemos nosotros De ese hombre viejo Que no se No se No duden Y no se hagan No se hagan Ilusiones Que por muy viejo Que ese hombre sea Siempre está ahí Y pide su espacio Y tiene sus apetitos Y quiere que tú Lo tengas al día Y cuando uno come Que hace así Dice Oye Oye Que aquí estoy Usted sabe Como lo reclama Le llamamos Tentaciones Y si tú no estás Arriba Y saca Cristo Lo saca Y se mete El sex Porque es esa cosa Y el otro Que es el malo Lo usa Lo usa Use a Wilfredo Peña El viejo Para quitar a Cristo Y por el ser Por eso todos los días Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que hacer actos De construcción Claro San Ignacio de Loyola Tiene un librito Muy bueno Son cinco exámenes De conciencia Pequejitos De diez minutos Cinco veces al día Pero dice ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Porque de la mañana a la tarde Se te chiponea ¿Ustedes no se acuerdan De aquel anuncio De la cerveza? Yo no me acuerdo Porque no tomo cerveza Pero era Me la pide ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, pero La CUS La CUS Sí, se ve que hay gente Que toma cerveza aquí Entonces decía Decía No, por eso lo hice Para que vea que a veces Cuando la gente dice Cerveza que toma cerveza Entonces le decía Es que el cuerpo Me la pide No me diga Que sabroso La cerveza Y porque uno dice Es la comunión Que el cuerpo ¿Por qué no decimos eso? El hombre viejo Quiero más apostólicos Porque el otro Más egoísmo El hombre viejo Es la lujuria La cosa La hembra El macho El cuerpo me la pide Pero eso no es lo que Dios me pide Y usted tiene que estar Arriba usted Porque en el momento Y camina a diez pasos Y cuando viene a ver Está en el punto cero Porque esto Esto es fuerte Es una maravilla Este cuerpo humano Pero hay que tenerlo Controlado Porque así no te controla Y yo se lo he dicho Y con esto termino Porque es que uno Oye estas palabras Y dice Ay Fulana tiene que convertirse ¿Y tú? Por eso nos pasamos la vida Convirtiendo a todo mundo El primero que tiene Es que convertirse Por eso esa canción Tan linda Cámbiame a mí Que cuando yo cambié Otros cambiaran Cuando tú cambies Gente va a cambiar Porque va a ver Que lo tuyo Es un reality show No es una farsa Y yo quería terminar Porque yo se lo he dicho Pero es bueno repetir Para que la gente No se lo olvide Cada persona Tiene animales De hecho Hay una dinámica De grupo Muy interesante Quizás un día Le diga a Edita Que la haga Porque yo una vez Tomé una terapia De grupo Interesante Cada persona Cada temperamento Aquí todo el mundo Tiene un temperamento Y los temperamentos Caen en clasificaciones La persona introvertida La introvertida La afectiva Todos tenemos Y cada temperamento Tiene un animalito Uno es el oso Uno es el tigre Otro es la serpiente Es muy simpático Tenemos animales Otro es el zorro Cada uno No es en sentido Malo Sino Por ejemplo La persona Muy afectiva Muy papapuchan Es el osito La persona fuerte Es el tigre Cada uno ¿No? Por eso aquel famoso Perfume de Faberge Que se llama Tigresa De Faberge Hay mujeres que son Muy tigresas ¿Entienden? Yo conozco varias Por las que conozco Podría tener un zoológico Pero bueno Vamos a dejarlo Para otro día Y por ejemplo A mí me gusta mucho Mi animal favorito Es el caballo A mí me encantan Los caballos Después del caballo Son los elefantes Me encantan los elefantes Es un animal Muy grande Pero es muy noble Un animal muy noble Con una psicología Muy peculiar De hecho yo no sé Si ustedes saben Que nadie sabe Donde mueran los elefantes Los elefantes Presienten En su psicología Cuando van a morir Y el elefante Entonces comienza Una peregrinación Hacia donde van a morir ¿No sabían esto? Y ellos tienen un sitio Nadie lo ha encontrado Y hay gente Hay documentales Y todo Porque todo el mundo Busca ese sitio ¿Por qué? El marfil El marfil Porque se pudiera el cuerpo Pero el marfil se queda Imagínate un elefante De 100 años Las trompas ¿Sabes lo que valen Esas Esos colmillos de marfil? Estamos hablando De millones de dólares Porque está prohibido matarlos Entonces imagínate tú Un cementerio de elefantes Eso es Una mina de oro Una mina de oro Y el elefante Pero el caballo Es un animal fascinante Que por cierto Es un animal muy vulnerable Los que crían caballos Es una fortuna muy incierta Porque el caballo Se te puede morir En una hora ¿A que ustedes no saben de qué? De las tripas De las tripas Yo tuve una familia Por cierto Venezolana Las familias Que yo quise mucho Los Villasmil Una familia De la gran aristocracia Venezolana Y José Manuel Era un hijo Y él era el team Olímpico De equitación De Venezuela Y por eso Él me llevó mucho Al country Fui con él Tuvo un caballo Que era una belleza ¿Los caballos? ¿Esto cuesta? 50 Especialmente Los caballos árabes Las dos escuelas De equitación Más grandes Son la escuela española Y la escuela árabe Por acuérdense Que la española Viene de la escuela árabe Y un buen caballo De equitación Te puede valer 200 mil escolares Fácil Él se llamaba Asabache Porque era Más negro Que Turrana Pero era Y ver aquel animal Esos Son enormes Entonces íbamos Fuimos al country Los sacó Entonces entrenaron Un poco el caballo Y lo llama Y hoy aquel animal Pues tiene una boca Una mordida De un caballo Te lleva a la mano Igual que una patata Rompe el cráneo Y él decía Asabache Ven Y aquí Aquel animal Que cuando él abría La reja Salía para el postrero Con una cosa Un caballo precioso Y dice Pero es un terrible Porque es enorme Entonces Asabache Y la voz De él venía Y venía ese caballo Con esa cabeza Con una Como reconociéndose No tenga miedo Tú le pasabas la mano Pero una cosa preciosa Y ese animal Que Hacía lo que le pedía Le decía Arrodíllate Arrodíllate Asabache Una cosa preciosa Ese mismo animal Salvaje Te mata Te da una patada Y te mata Te da una mordida Y te arrodillita Y te arrodillita En las dientes De un caballo Es una dentadura tremenda ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? El jinete Aquí los tenemos En Puerto Rico De paso fino A mí me encanta Porque bailan danzas Bailan danzas Pero cuando usted Vea el caballo Bailando la danza Miren al jinete Cómo lo espuelea Y todo está En la rienda Y en las escuelas Y no le hace daño Tú le estás dando señales Si usted va alguna vez a Viena Está en la escuela De equitación Vienes Que es un corral Muy chiquitito Por eso hay que pedir Entradas con un año Porque ese era El corral privado De la emperatriz Isabel La última Gran emperatriz de Austria Mujer muy linda Mujer asesinada Muy joven Mujer muy bonita Y era una gran jinete Una gran amazona Y ella tenía su escuela Y de ahí viene La escuela de equitación Vienes Y ahora es un show Y ver ese show Hermano Viene esos caballos Diez caballos Bailando balses de estragos Dice Pero esto es increíble Pero mira los jinetes Los jinetes Son los que están bailando Lo bailan en ellos Pues ese caballo Antes de haber bailado El bals Estaba en Campo En algún lugar Del mundo Salvaje Que para poderlo coger Y tuve que Relincha Hasta que tú lo vas Domando Nosotros somos caballos Que si no nos doman Matamos Mordemos Mordemos Y destruimos Hay que arrepentirse Hay que convertirse Para seguirlo Amén Hermanos El reino de Dios Está cerca La hora En la que Dios Ha cumplido Su palabra De salvación Del hombre En nuestra hora Por eso Con confianza Filial Presentémosle 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 Nuestras oraciones Sabiendo que Él siempre Nos escucha Digamos con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que Jesucristo Haga que la predicación De la iglesia Llegue a todos Los hombres Para que sean Muchos Los que sabiéndose Alcanzados Por la salvación De Dios Den testimonio De Él Oremos Escúchanos Señor Para que el Espíritu Santo Señor Y dador De vida De fecundidad Al ministerio Del Papa Francisco Y de todos Los obispos Para que fomenten El diálogo El respeto El pluralismo Y la comprensión En el seno De la iglesia Y con todos Los cristianos Oremos Escúchanos Señor Para que la buena Noticia De la paz Que nos trajo Cristo Se anuncie A los que están En guerra A los que Padecen A causa Del terrorismo O cualquier Tipo de dictadura O presión En el tercer Milenio Oremos Escúchanos Señor Para que las familias Reine la unidad La fidelidad De los esposos Y la comprensión De padres E hijos Oremos Escúchanos Señor Para que el Señor Acoja en su reino De paz Y felicidad A nuestros hermanos Difuntos Muy en especial A Rosalía Ayala Marta Concepción Y Luz Aide Velázquez Oremos Escúchanos Señor Para que el Señor Acoja en su reino Pero para que Convertidos Al Señor Sepamos Reconocer Lo presente En esta Eucaristía Y le sirvamos Y le sirvamos En nuestros hermanos Oremos Escúchanos Señor Hagamos ahora Un momento De silencio Y pidamos Por nuestras Intenciones Particulares Por todas Por todas Nuestras Intenciones Particulares Muy especial Por una hermana Que está muy delicada Salud Mariló Gómez Por todas Y por todas Las personas Que se encomiendan A nuestras Oraciones Oremos Escúchanos Señor Dios y Padre Nuestro Que te complaces En los que son Humildes En los que Con humildad Te buscan No tengas En cuenta Nuestras faltas Sino Nuestro deseo Sincero De ir a ti Concédenos Cuanto Con fe Te hemos Suplicado Y haz que un día Gocemos De tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Yo no soy nada Ni el porco Así Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tú lo soy Tú lo soy Toma mis manos El grito Toma mis labios El amo Toma mi vida Toma mis manos 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 Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ya nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú sacaste al hombre, tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito es que viene en nombre del Señor, osana en el cielo y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Rosalía, Marta y Luz, a que llamaste de este mundo a tu presencia y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernadita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y dar a ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos desenfraternalmente la paz. Amén. El poder de Dios que quita ser pecado del mundo, en la piedad de nosotros. El poder de Dios que quita ser pecado del mundo, en la piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Gracias. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Esto no se as lugar con los deseos, pero después de los niños, en realidad no meatro que senten los pocos libres por amor. Muchos hablan de esperanza más que alejante el Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Amén. 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 Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos, servirte con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Oración por los sacerdotes para que también convirtamos nuestra vida y nos arrepintamos de todo aquello que nos hace seguirlo más de cerca al Cristo, al hombre, Dios que nos llamó. Consérvalos, te pido, Señor, protégenos porque ellos son débiles, los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale, Dios, sentir su poder. Señor, te pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dos cositas. La primera, que no sé si ustedes saben, hemos pedido, pero has pasado en estos días. El primero de enero murió el esposo de... Ay, se me fue. La de maquillaje. Aguilda. Aguilda. Así que, pero no se había dicho amor porque cayó en todos estos tiempos y solamente le van a entregar en la ceniza el miércoles. Se me dice, ¿cuántos días? Casi doce días. Pero es así, o sea, aquí cuando las cosas... Traten de no morirse un día de fiesta. Porque van a estar ahí en frigorífico. Dice, el otro día me está diciendo, ¿en qué nos parecemos a un pescado en vitrina? Que estamos fríos con los ojos abiertos. Así que estamos aquí en las cosas, no hay esa piedad. Entonces, el miércoles a las nueve y media viene la ceniza, entonces va a haber una paraliturgia y entonces para después llevárselo al cementerio porque él es militar. Y entonces, el viernes, este no el otro, creo que es el 17, 18, ¿cuál? 19 el viernes. Entonces va a haber una misa por el eterno descanso de su esposo. Así que el miércoles se reciben aquí a las nueve, si quiere estar porque está la familia. Y entonces, aquí va a haber una paraliturgia. Y el viernes 19, pues va a haber una misa a las 7 de la noche por el eterno descanso de su esposo. Que se llama, creo que Santiago. Aquí creo que papelito. Samuel Santiago. Lo otro es que la oficina parroquial está vendiendo los boletos. Esa fiesta se está yendo muy rápido. Está hablando con Rafi, que es la primera vez. Hay 250 personas, son 25 mesas, ¿correcto? Y creo que quedan 72 asientos. Ese fue el otro día. Es una fiesta muy bonita. Es un regalo muy lindo. Es una fiesta muy formal. Y como tiene el tema ese de España, vive España. Traiga a su familia. Es muy linda. Esa es la fiesta con orquesta. Es la fiesta más formal de la parroquia durante el año. Así que ellos están ahora vendiendo todos los días. Van a estar después de la misa o por la mañana si usted se lo desea. Vayamos en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.